La actividad en la zona, estén bien. F*** de tarde. Nos bajamos supongo. Si, yo creo. Bueno, llegamos a la zona de... de salida como yo había aprendido. Oh, fríamente calculado. ¡Suscríbete! Waffles es una otra cosa. Me gusta los waffles estos de los... estas tiendas de waffles ahora porque le ponen un montón de mierda y es un waffles. Yo quiero una torre de waffles. Vamos yo, yo hot. No es lo mismo, p***. Sino que... J, si hago de nuevo te invito, p***. Pero... yo hago siempre, p***. Si venís... Venís pa'ca, buen. Toma 11 y... tiramos la huella. Vamos a tu huella misión de nuevo. Hasta que lo logremos. De hecho... salíamos al lado, así. Muy del lado. Oh, acá en serio me he c***o que no me debe pasar el arma. Oh, bacana, ahora tengo dos armas. Tirémonos del faro para ver si cortamos camino. Dale. A ver. Hay algo aquí. Uh, una mochila mediana. Una. Y hay jumper que hay. Oh, me equipentro acá. Me dieron un arma, una mochila y... Estoy listo, así. Uy, me ha soltado este c***o. No te vi subir. No la m***o. Ok, aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Ni m***a. Eh. Pero a mí no sale más corto aquí. Ya que no hay vehículos. No. No sale más corto aquí para allá. Vale, ya tendríamos que saltar. Vamo. Oh, va a ir. Va a ir directo donde están todos los buenos. Os voy a pasar. Vamos a ir por los techos. Oh, ya no es m***a. Me c***o. Me c***o. Oh, este edificio tiene alto loot. Bueno. Por que le está ganando. Así que además que sacamos sus mochilas. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Mira. Hay una caja ahí. Hay un shock por aquí cerca, no? Que m***a. Me sigue parando. Cierra la puerta. Si van a NPCs te van a seguir. No. Por aquí nada. Pero se escucha el ruido de cajas de loot. Suculentas. Un M4. Acá hay una mochila. Cuando tengo dos armas. Y cambio una. ¿Cuál cambio la que tengo aquí? Pa? Aquí hay una mochila mediana. La que tenéis la mano siempre. La que tengo en la mano. Una de ese. Encontraeos. Tienes que te sirven. Tu te pagas en el caja. Para comprarla y alja. Eso es robin. Caja. Se acuerda este aquí. Hay una Real MG. Laja de blindaje. Y se dispara. Un NPC? Sí. Mira la hueca agarré. a ver WTF ese me guay nunca la habia visto oh que guay JJ me habia puesto la placa manza machinga estimulante Javier recoge aqui mira una armadura de dos slots ya la tengo equipada como turno el equipo porque veo que tengo una nomas tengo que apretar la G no no apretai hacer click y te la ponis to' 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 encontro una machinga que no tengo la Icarus si tiene mira uuuh solto una granada sin querer tu asiento si bueno si bueno he pasado dos veces tengo una caja de armadura creo yo no tengo ninguna placa vale la pena que la suelte ahora si po siempre vale la pena si no tenia armadura pero esto es loot hay para que se recuperen la cago cerrarle bueno el loot refil amigos tenemos que hacer el pivote aqui para salir con esta metralleta brutal ya démosle esta vez si que si no lo puedo dejar morir tengo esta guay para reventar o el sniper jajaja escucho una caja me abrió yo entro por aqui no se fui yo ah ya ah ya ah ya ah ya uuuh y esta guay me cuesta con tu tal al lado ah pensé que te habian bafado oh bueno subi a nivel ahi esta ya va o no? mande mande ah veo que vienen corriendo muchos npcs de lejos entonces en esta direccion parece que players vienen para aca ya 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 uy ni una machinca asi que voy a ir para el bloco de aca si puedo me voy al yo si es que si vayan en el techo usa el control y le han dado a tirar agua el ir menos blanco fácil asi ah ooa no esta da cero ahora de atrasa igual ah ah se cagaron le preguntaron le preguntaron jdp te cagaron? me cago se 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 mu usco ya viste una detuja tanto Es grande y bueno y bueno Creo que tengo que instalar y esto puede apuntar Creo que si me pongo, me no aguanto el cambio No me cae mal, me cae mal los pinturos Me invito algún día a lograr tu misión ya 8, 6, 6, match, B, gas Son players que hablan Me invito El helicóptero que acaba de bajar aquí que Nos está disparando Son NPCs, pero hay por ahí esquivando Vamos a tener que... Espero salvar esa metralleta que tengo en Javier Dale Dale Nunca lo haya visto Es brutal la hueá No, 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 tienes que saltar la hueá Sí, pero que quizás yo le voy a... Sí No No No, 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 no No estamos aquí sin combustible Hay una pensionera aquí cerca Esto que... Nos vamos a detener ahí No, 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 pero... Uh... ... No... ¡Alto! ¡No los veo! ¿Ya? ¿Estamos? ¡Estamos! Si con esta machín no puedo decorar para presentar un pasamiento ¿Qué va? Ya se va a desempapilarse con la vehículo Sí Vamos a probar el Parapetado así Parando con la huella Hay una rueda arriba de un vehículo que está encarada con esa huella de ruedas Vamos a ir con una salada, hay muchos juguetes Estamos. ¿Estás? ¿El enemigo es? No es el enemigo ¿Por qué no tenemos que hacer mis beneficios? O sea, no es mucho que nosotros podemos hacer para tener cuidado Que vamos a hacerles ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Larra de atrás! ¡Buen combo! ¡Oh, dos agres! Nos bajamos supongo Sí, yo creo Bueno, llegamos a la zona de de salida, como yo había planeado Estamos fríamente calculados ¿Ese era tu helicóptero? Ese era mi helicóptero Ese era mi helicóptero, bueno Hijo de perro, me robó mi helicóptero Ya, solicitado Voy a poner munición adentro de la casa Javier, si te pertene Aquí debajo de la escalera ¡Mucho! 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 Sí, va a ser ridícula la we ¡Locado! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Eh! Ya son huevres Esos huevres se los subieron Disparame Estoy reviviendo, subete para que lo revivamos No, no vive por favor No vive No vive Ah si lo voy a lograr Muy bien Oh bueno Estaban subiendo cualizante Estaban subiendo cualizante Nosotros miramos de armas como los huevones Estamos acá Si, si hemos estado Yo creo que se entiendes Oh, cachal arma Me da huevones en helicópteros No we are